Total fe y certeza de que cualquier que declare tiene que pasar, 100%. Y yo lo explico de esta manera. Si yo llamo a una persona y agarro, y eso me ha pasado dos o tres veces, me acuerdo una vez que en Colombia hice lo mismo y tiré el papel y la gente se volvió loca para agarrarlo, alguien la agarró y yo le dije, no, 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 no lo abran, tíralo ahora, lo tiró y otro agarró, no, no lo abran, tíralo ahora, lo tiró una tercera vez. Y cuando llegó la tercera vez, para que no quede duda con esto, y como quiera la gente siempre de alguna manera busca una quinta pata y gata, pero para tratar de que la gente no tenga duda con esto, llegó una mujer y le dijo, ahora yo quiero que me digas cuál es tu necesidad, que lo hablas, háblame de tu necesidad. Va, yo necesito ir a algo con un hijo, mi hijo se llama, no recuerdo el nombre, y tiene este problema porque tuvo como un accidente de moto y tenía un problema en la pierna derecha y todo lo demás. Necesito que Dios lo salga. Oye, yo le dije, abre el papel. Cuando la mujer abre el papel está el nombre del hijo, está el problema del accidente, el problema de la pierna y que Dios lo iba a sanar y efectivamente el hijo llegó sano al otro día. Pero el punto es este, el punto es este. Yo estoy en una dimensión, querido, donde si yo llamo a alguien y yo le digo, yo nunca te he visto anteriormente, y yo te digo, tu nombre es Jonathan Piña. Yo creo, yo estoy tan seguro, yo creo 100% de que si Dios tiene que volver al pasado en el momento en que fuiste nombrado, porque realmente en este tiempo tu nombre era Eduardo Anzuategui y yo dije que era Jonathan Piña. Yo creo que si Dios tendría que ir al pasado para que tus padres te cambiaran el nombre de Jonathan Piña, de tal manera que mi palabra hoy no caiga en tierra, yo creo que eso es totalmente posible. Y esa es la cuestión, es que la gente piensa en esto y dicen, ese tipo está loco. Y obviamente por eso yo no hablo de esto. Dios mío. No explico esto, porque son niveles de la fe donde la gente no entiende, no pueden comprender lo que estoy hablando. Pero es un lugar donde tú entras, donde eres introducido, donde yo creo que cualquier cosa que digas, está hecho. Y si la historia tiene que cambiar para que así sea. Mira lo que dice la Biblia, dice, y Samuel fue fiel profeta de Jehová y Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, no de las palabras de Jehová, de las palabras de Samuel. Quiere decir que si Samuel decía algo, nada más para que Jehová no dejara caer sus palabras, Jehová hacía manifestar lo que Samuel decía, porque era fiel profeta. Guau. Guau. Eso tiene que ver con algo que vi una vez, eso fue otra locura. Buscaste un joven, lo llevaste contra la pared, le dijiste que gritara un nombre, él está como asustado, pero qué digo, lo que sea. Sí, pero lo que sea, no me mire. Y allá yo estaba incómodo, yo estaba viendo la transmisión y allá yo estaba agitado también. Y el tipo suelta un nombre, y cuando suelta el nombre, viene la persona y conectó con, yo digo, pero esto, esto es algo loco, tiene que ver con eso. O sea, tú lo pones a que declare ahí mismo y eres exactamente lo que había declarado. Sí, o aquella mujer, o aquella mujer que estaba paralítica. Gracias. 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 Gracias.